Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vlog de los Reyes del Banquillo. Después de tres semanas vuelve el fútbol a Riazor. Así que, ¡vamos allá! Bueno, ya ando por aquí por el estadio de Riazor, ¿vale? La primera ya me la he tomado. Hoy os vais a tener que aguantar y verme a mí el careto únicamente. Pero bueno, a ver si encuentro gente maja del Burgos para preguntarle sobre todo dónde puedo comer en caso de que vaya al plantillo, ¿no? Vamos a seguir tomando algo por aquí. Vamos a ver qué ambiente hay. Me parece que hay bastante hoy. Y nada, a ver qué viene esa caída. A ver si la adivina Javi. Estamos aquí con Guillermo. Javi. Alberto. ¿Qué esperáis de este partido entre el Depor y el Burgos? Que gane el Burgos. ¡Apártese, caballero! ¡Apártese, por favor! Que gane el Burgos, por supuesto. Sí, gane el Burgos. Es el Depor, ¿eh? Partido muy disputado, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Que gane el Burgos, que gane el Burgos. A ver, es el típico partido que nosotros ponemos confiados, pero el Depor sigue siendo un grande. Partita y al pie, por favor, ¿eh? ¿Cuál creéis que es el jugador más peligroso de vuestro equipo? Tomás. Curro. Tomás. Tomás Rodríguez. Tomás Rodríguez, lo que va a ser que no viene disfrutando en minutos con el actual técnico. Curro, Curro. Borja González. Sancris, siempre Sancris. Hablar mucho de Sancris, ¿eh? Sancris. Yo, personalmente, voy a intentar ir a Burgos, al plantío. ¿Qué restaurante me recomendaríais por allí? Depende de lo que quieras comer. Yo soy de carne. Echarle lechazo. A la Zofra. Pero eso sí. No, no, nombre de restaurante. A la Zofra. A la Zofra. A la Zofra. Y si no, adentro de Burgos, cualquier bar que pides. Al Morito. Yo siempre a mí. Cualquier bar del centro no está bien. El Morito está muy bien. Está en el centro. Pero si quieres al lado del plantío, que vienes con estos atendidos. Vale. Intentaré buscaros, ¿eh? Sí, sí, ¿no? No, además nos vamos a acordar de ti. Vale. Y sitio para salir de Fiesta a Burgos después. Las Llanas. Las Llanas. Lo único que hay. Las Llanas y las Bernadas. Lo ha sido para salir de Fiesta a Burgos luego. Han tenido épocas mejores. No, pero no. Está mal. Además, en la Zofra y en la Zofra y en la Zofra. Las Llanas. Y por último, una porra para el partido. 0-1. 1-2. 0-1. 1-2. 1-2. 1-2. 3-0. A ver, a ver. A ver. Lo puse para que veas que no es mentira. ¿Eh? Le di el pin. En la porra del día ponen en Facebook, ¿no? ¿Eh? Sí. No, siempre. Ahora no sé por dónde andará, pero... Le creo, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Antonio Pérez. Ganamos el 2. 0-0. Pero a ver. ¿Qué equipo se ha en el segundo dirigente? Que son como a Fanlabrada. No, 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 no. Ahí saleo aquí. Tenemos cariño. Aquí hay uno que... El segundo equipo tenía... Mira aquí el Loviano. Bueno, no robaron el partido, pero por el bar. Pero a qué juega Loviano, a qué está jugando. Nosotros te venimos a ganar. Aquí no juega nada. Sí, Maris y nos... Burgos es muy bonito, que yo lo conozco bien. Gracias. Más bonito es de esto, Carlos. Pero el resto... Bueno, pues, muchas gracias, chicos. Si hay un buen partido... Pequeño break para reaccionar a la alineación del deporte, ¿vale? A ver si acertó Javi, si no, o ver si sigue siendo cabezón. Iría que... Elton. Elton Leite. Simo. Simo. Pablo Vázquez. Pablo Vázquez. Dani Barcia. Dani Barcia. Hostia, innovó, ¿eh? Obrador. Veale, bien. José Ángel. Bueno. Villares. Sí. Mella. Mella. Lucas. Sí. Y Eremay. Sí. Y Eboldini. Y Eboldini. Bueno, bastantes sorpresas, ¿eh? No ha variado mucho. No ha acertado Javi la alineación, pero sí que se mete a Barcia ahí por en medio, que era algo que ya pedía todo el mundo y creo que Pablo Martínez ya quedó más que señalado, ¿no? En el último partido, por mucho que yo lo haya querido el año pasado. Así que, bueno, vamos a ver si consigo alguien más para preguntar. Que, por cierto, me acabo de dar cuenta de que Soriano sentado también en el banquillo. Así que, veremos a ver qué tal el equipo con esta formación. Se me jodió el audio de uno de los chavales del burro y que lo voy a poner igual, intentando arreglarlo lo máximo posible y a ver si le pongo suficio incluso a algo porque, joder, el tío era de puta madre, me cayó súper bien y a ver si por lo menos para que se le entienda algo, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues, soy Jorge, creo que para los colegas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, la primera vez que venimos a rodar con nosotros, el burro, no sé si hacía un consejo que te habrá venido. La realidad es que el deporte más grande, hoy el favorito, no son ellos, son los últimos burros. Hemos empezado bien la temporada, 10 puntos. Hemos tenido suerte también, las posiciones que nos han permitido ganar, espero el deporte de buen equipo. Al final, cuando llegas a la nueva categoría, después tengo que andar bien, empujar el ritmo. Y, bueno, esperamos que sea hoy el momento del haltrismo. El burro, si hubo varios casos, un equipo sólido, somos empáticos el año pasado, el campeón de Guadalmica, apostamos por nosotros. ¿Cuál sería para este jugador mágico? Sin duda, Curro Sánchez. Ha demostrado que es la clave en este equipo, aparte de que es el máximo goleador de la temporada pasada, este año lleva dos goles también, todo el juego pasa por él. Entonces al final, el estilo del juego de grupos, salga quien salga en medio, salga quien salga en punta, el juego pasa por Curro. Entonces, es... Si. 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 Pues mira, nosotros tenemos un nichismo a la serie, un nicho, yo no soy director de deportivos, y el nicho, cada año, nos manda argumentos para que sigamos pensando que cada año va a ser una regla anterior. Al principio, antes de esta pretemporada, nos vi que iba a ser el mejor, la mejor plantilla de toda segunda división. No estoy yo seguro de eso. Pero tenemos un equipo bastante bien compensado. Yo al público te veo, sin duda, peleando por creyos. Y conforme a mi fiscal que habla, creo que ya no está dentro de los otros objetivos, porque hay equipo y hay una... Si. 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 Cuando. Si. 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 серal. Si. Bueno, pues tienes muchas, te puedo luchar, casa ofida, el morito, la fábrica, el chimillo, mezilla, zona de fin, solita para el tiempo de lujos, la gastronomía va muy bien, y todas las cosas, y bueno, te podías recomendar mucho, pero tú abrías lo que debías decir. Según qué tipo de fiesta te guste, y según hasta qué hora te guste quedarte, tienes otra zona que ya cada vez está más pobre, pero que se llama Las Bernardas, yo creo que hay un peor ambiente, pero bueno, si eres un jugador y aguanta las llanas, luego tendrás a las Bernardas para hacer lo que tú quieras. Vale, pues muchas gracias. Ah, bueno, espérate, una porra para el partido. Sí, 0-2 para los burgos. Vale, pues muchas gracias. Vale, estamos aquí con Alex y Kevin. Vale, ¿qué esperáis del partido del de por hoy? Espero tres puntiños, ya vais haciendo falta, estamos ahí abajo, hay que empezar a sumar de 3 en 3. Es el primer partido que veis, o sea que sin puta idea. Bueno, está bien. Ahora, el inicio de la temporada del deporte fue muy malo, andase como poniendo en duda el entrenador. ¿Qué opinas ahora mismo? ¿Idea que sí o no? A ver, no me gusta mucho, pero también prefiero que haya continuidad. Si tengo que ir, digo sí, pero 50-50 casi. Yo confío. ¿Se hay derrotaduras, cesarán no hoy o no? No creo, aún muy pronto. Yo creo que tampoco. Bueno, se ha cesado sin segundo. Podría dar su caso, pero no creo. Oscar Cano. ¿Qué jugador vos gusta más de este deporte? A ver, gustar personalmente mella también enamorado, pero cuando Jeremay está en el día es un espectáculo, ¿verdad? Yo do poco que vi un mella. Por último, una porra para el partido. 2-1, podemos. 3-0, ven, hostia. Pues muchas gracias, chicos. Vale, estamos aquí con Alex. Di que eres, primero de nada, suscriptor del canal. Sí, suscriptor desde el banquillo siempre. De hecho, aprovecho la cuña para suscribiros. Efectivamente, y like al vídeo. Y like al vídeo. Dicho esto, se está cuestionando mucho últimamente a Imanol por los planteamientos que hace y tal. Ahora mismo, ¿tú qué piensas? Iría que sí o iría que no. Yo le doy dos partidos, tres en casa. Si las cosas no mejoran hay que buscar una solución porque no puede ser como el año pasado. La categoría no te lo permite. ¿Y viste la alineación con la que salimos? No, solo sé que no sale Patiño porque se lo escucha un chaval, que ya me parece mal. Pero bueno. Mira, pues sale Barca de central. Vale, bien. En lugar de Pablo Martínez. Sí, sí. Ya es un avance y sienta Soriano. ¿Sienta Soriano? Hostia. Y sale Obrador titulado también. Ah, bueno. Bueno, a ver cómo sale. Bueno, Soriano te puedes equilibrar al final. Puede estar bien, sí. Sí. Dicho esto, dime una porra para el partido. 2-1 de por ciento. 2-1. Pues nada, muchas gracias. Ya estoy por dentro del estadio. Tengo curiosidad por ver si va a haber pisada ahí día que estoy. Que con la inyección que saca yo creo que la va a minimizar bastante. Así que... ¡Buenos! 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 Bueno, la primera parte es que grandes ocasiones para ninguno de los dos, dos paradas al medio de Elton. Me gusta Obrador, me gusta Baje del Beltral, José Anfer es un poco, y poco más. Vamos a ver cómo se da la segunda parte, pero uno que los asentaría yo es a José Anfer. Así que vamos a ver qué está la segunda parte. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y no sé, yo ahora pues voy a ver a mi hermano en la segunda parte, a ver si veo más fútbol que de lo que vi en el Depor, porque ocasiones de peligro, bueno, acercamientos hubo, ocasiones claras como mucho tuvimos dos y poco más, quiero decir, Muldini es un cojo de categoría, José Ángel se arrastra por el campo, en fútbol tampoco es que haya hecho un partido muy brillante cuando entra de suplente Y a mi se me jode el pulpo donde sujeta todo el móvil para grabar, se me jode el audio en algunos de los clips, por eso estoy grabando también ahora con los arpos, para asegurar que tengo el audio correcto Y nada, si queréis pegar palos, directo el miércoles a las 10 y en los comentarios del vídeo de las notas que va a traer cola yo creo Bueno, dicho esto, si os ha molado el vídeo dejad un like, suscribiros, comentad lo que os ha parecido el partido, que seguramente habrá estado conmigo, que ha sido una puta mierda Y nos vemos en el siguiente vídeo, un bico no cua todos, chao